El pasado 9 de julio fue el día litúrgico de Nuestra Señora de Itatí y hubo actividades a 75 kilómetros de la ciudad capital. Son unos privilegiados, como digo yo, desde que llegué a Itatí para trabajar aquí hace cuatro años, aunque ya vine por primera vez en el año 1983 ayudado durante la fiesta como sacerdote, y en el año 84, después vine más adelante en varias ocasiones cuando estaba en Argentina, y en este momento me toca trabajar aquí, y yo siempre les digo a los itateños, no conocen el tesoro que tienen, no solo un tesoro de fe, sino un tesoro de historia, de cultura, y qué importante el saber que cada vez va más, y ojalá que vaya más, no solamente en la afluencia externa, sino en la conversión de los corazones, que es lo importante. Y cada día es más la devoción a la Virgen de Itatí, incluso a veces nos sorprende a los que estamos aquí que venga gente de tantos lugares, y este año celebramos una vez más su fiesta con la alegría de saber que es la Madre la que nos convoca, y que seguimos nosotros desde aquí tratando cada día de hacer las cosas lo mejor posible para que todos los peregrinos que vengan tengan ese encuentro con Dios, que es lo que más le alegra a ella. Acompañando esta celebración de este 9 de julio, Día de la Independencia, a la mañana también participando de los actos conmemorativos, y esta tarde aquí en Itatí, también en representación del Gobierno de la provincia, compartiendo esta celebración que tiene que ver con la Madre, con la Patrona de Corrientes, con la Virgen de Itatí. La procesión en horas de la tarde, ahora la misa también, celebrada por nuestro arzobispo de mérito, Monseñor Castaña, y un mensaje claro que tiene que ver con la vida, con las dos vidas, que bueno, ha sido justamente el centro de esta homilía. Gracias.